¡Gracias! Lo más importante es que podamos recordar que hay dos sitias que están pasando a veces con algo en relación a las causas que es necesario entender en relación a las enfermedades. Por ejemplo, es importante ser sol. Ahorita díganme quién ama el sol. La sequía tan fuerte que está viendo. Los planetas que hace dos días se linearon. Y además se enterripe calentamente la sequía que hay. Pero en medio de todo esto, como hemos estado en el sol esta semana, lo más importante es entender que Dios ha conectado esto para beneficios de la humanidad. En la creación hermosa que Dios hizo, el monte de día hizo las sombras. Y así como el ámbito de las plantas de la coloma de la germana. Claro, claramente tenemos que entender que es necesario que nosotros podamos nos explicarnos cada día en un poco de sol para lo que nuestro organismo necesita. Viremos avanzando en relación a eso y ahora vamos a entrar a una parte muy interesante en relación al estudio profético. Es muy importante. Y estudiaremos esto todos estos días. Allá en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, el verso número 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la vez. a la bestia y a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es una pregunta. Mientras analizamos este texto quiero indicarnos a que vayamos de rodillas para hacer una relación con toda la violencia. Querido Padre, bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Señor porque nos permite estar con nuestros hermanos aquí de la verdad presente, la iglesia de la verdad presente, el evangelio eterno aquí en Nueva York, en Nueva York, en México. Pedimos una visión para todos los presentes y también para aquellos que están en el radio. Bendice Dios donde quiera que estén escuchando, Señor, el Espíritu Santo, tu presencia en los alcanza, por la fe de Cristo Jesús. También pedimos, Señor, por los que están en esa plataforma de Face, y que están en los dos países, en otras partes de la República, también ayuden. Dice Dios, Señor. Hemos decidido en la Palabra, un tema muy importante, necesario. Abre nuestro bendimiento, y dame al Señor tu visión, la sabiduría de lo alto, y la aplicación en nuestra vida de lo correcto. Quédate con nosotros en esta hora. Dice tu cuerpo presente en el mundo de Cristo Jesús. Amén. 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 la sentiente antigua que se llama Diablo y Satanás que dice había dado autoridad a la bestia ¿Quién es la bestia? Según Apocalipsis 13 hay dos bestias, una representa al guapado, la otra representa a los Estados Unidos, aquí habla el de la bestia que representa aquella que sale del mar, que representa arroba papá, el Vaticano eso marca la historia y eso marca la profecía y entonces algo más y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces pregunto en esta tarde a la sala ¿Quién quiere la adoración? ¿Y a quién se le debe dar? Díganme ustedes ¿Quién quiere la adoración? ¿Pero a quién se le debe dar? La quiere Satanás Ahora notemos gracias hermano para allá vamos notemos algo muy importante mucha gente desconoce las acciones del enemigo o es el conflicto de los siglos archienemigo ¿Quién quiere que se le adore? ¿Quién quiere que se le adore? Otra pregunta y quiero que me digan ¿Por qué el dragón que representa a Satanás quiere que se le adore? ¿Por qué no son? ¿Quién quiere ser un dragón? Gracias hermana Este mismo personaje representado por un dragón en Apocalipsis 12 en el libro de Juan el discípulo amado desde la isla de Patos cuando recibió la revelación es el mismo que en el cielo quiso ser como Dios ahora podemos entender lo que no pudo lograr allá quiere lograrlo aquí y desde tiempos antiguos más bien desde el edén intentó que se le adorara cuando salieron del edén Nadal y Eva inmediatamente se les dio la fórmula de cómo llegar a Dios a través de un altar que ellos hacían en la puerta de Edén para agradecer a Dios y para rendir su vida arrepentimiento fe esperanza y la confianza en el pacto en una ocasión llegaron los hijos de Adán y Eva que era Caín y Abel y llegaron para adorar a Dios ¿cómo llegó Abel y con qué? con un cordero con un cordero sin mancha la orden era un cordero ¿cómo llegó Caín? con los frutos de la tierra ¿qué tiene que ofrecerle lo mejor a Dios? pregunto estaban dañados los frutos de Caín estaban podridos estaba algo raro ¿por qué no aceptarlo? si él con sinceridad en su corazón lo hizo porque no era la ofenda que Dios había pedido diganme ustedes que tiendan a Caín a su pueblo porque no es lo que nosotros queramos sino lo que Dios pide muy interesante ¿verdad? pero a veces nosotros decimos es bien sincero y Dios lo perdona ¿a poco no decimos? ¿es posible que Dios perdone la ignorancia? yo lo decía que a veces actuamos tenemos un cedecamiento voluntario actuamos menos y ignoráramos entonces la ignorancia voluntaria es pecado pero si no sé nada lo cierto es que todo ser humano tiene conciencia biológicamente estamos hechos para ir a Dios y dar evidencia a Dios así es entonces ¿sabía Caín lo que Dios pedía? sí 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 lo sabe ¿por qué cree usted que tuvo que ser Caín ¿por qué no fue a ver? ¿qué problema hay en la genética aún dentro de la misma? no hay ningún problema el problema es la desoledad siempre sencillamente ¿qué problema tenía Eva? ¿qué problema tenía Eva? al menos el pueblo con la margen pero será que por qué la serpiente no buscó a la que buscó a él privilegio de la que primero las damas ¿verdad? es que Francisco dice el libro de carácter de que la mujer es por el gobierno y no es por el gobierno y las estudiantes buscaban la manera más fácil de poder en cualquier por el gobierno la que sí ¿qué piensan en el ? ¿qué? ¿por qué? pues es que así es entonces no solo lo que pasa con el hombre que nace solo pero tiene ojos y mira pues si está haciendo hoja la sierra del señor dice que también la sentía un coagalán chula porque en la tentación del enemigo no es selectiva ¿a poco respeta más a los hombres? ¿eh? ¿se da en cuenta? ¿a poco respeta más a los adultos? a los de la tercera edad o a los niños no no hay selectivos entonces ¿qué sucedió? la hermana ya lo respondió dependió de la honra de violencia Adán también fue buscado como Eva pero él no se dio historia de la redención de Sinaes la que por desgracia le dio una pequeñísima oportunidad y de ahí viene la cruz hasta ver pero al final de cuentas han puesto ser culpables la mujer que tú me dices la serpiente ¿a quién culparon? debemos asumir nuestra responsabilidad entonces yo pregunté ¿por qué caí? porque fue el que asumió su responsabilidad de desobedecer ¿por qué? porque le dio más oportunidad al enemigo ¿por qué es así? no lo sabemos pero cada quien es distinto aquí por ejemplo hay parques todos sus hijos son iguales ¿verdad? sus hijos son iguales los hijos son iguales y cada quien capta diferente se da en cuenta entonces por esa razón no es que caí es el que va a pecar y a ver lo hacemos no cualquiera que lo decida pero hay quien decide obedecer y lo con el dice aquí es algo que cada quien tenga una experiencia entonces ¿por qué estoy diciendo esto hermanos? porque llegaron para adorar y una adoración fue aceptada y la otra no una ofrenda fue aceptada y la otra no este problemita hermanos esta situación tan simple de culto nos va a llevar a un momento tan importante en el tiempo de la vida muy importante ustedes de cuántas cosas de cuántas maneras no se adora en este mundo y la gente piensa que es correcto llegué a la ciudad de México hace muchos años después del terremoto yo estaba provocando en el 86 y se me ocurrió comportar los que menos tienen que eran los que habían perdido sus casas y estaban alojados en casas de láminas en el parque central de una de las colonias de la ciudad de México y me recibieron en varias casas en una de ellas hermanos que cuando abren la puerta y me dicen pase que me hacen sentarme en una mesa y cierran la puerta una virgen de Guadalupe del techo al suelo y empezamos a platicar y empecé a hablar acerca de lo que yo traía ofreciendo que eran vidros que nos comportaban y había una niña tirada en una cama con una enfermedad impugnable y ellos dijeron lo que la virgen nos pida eso a ellos fue después de algunos meses entre otra vez ahora había sabido que era nueva y tenía flores por todos lados y la vida estaba sentada en la mesa miren lo que hizo la vida como responden a ustedes algo que ellos creían completamente que la vida no había hecho como le responden ustedes lo único que yo pude decir hermanos porque yo estoy orando por esa niña no comenté y seguí la línea de ellos gracias a dios nunca les he tan platicas y estarán convencidos de ellos con el tiempo ellos que entendieron que es dios el que la había sanado amén saben el tiempo del fin se va a debatir entre a quien hablamos desde todas las épocas incluyendo los tiempos apostólicos y el del señor jesucristo acuérdense bien de esta parte hermanos a quien se le dijo y todo esto te daré si costado que cosa me adorares allá alguien quería que se le adorara no pudo en el cielo pero lo quiere hacer aquí en la tierra y va a engañar al mundo entero adoró al dragón que había dado autoridad a bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella el enemigo quiere la adoración y lo va a lograr un gran porcentaje de ello engañando por eso la biblia dice que va a usar a poderes de la tierra gobiernos sistemas y personajes que le van a ser útiles para lograr esto con engaño y se maravilló dice Apocalipsis 3 toda la tierra en voz de quien de la bestia de Roma del papado y del papa porque hablamos mucho sobre esto es lo que viene es lo que viene porque es necesario que el mundo despierte y sepa a quien va a adorar al final o a quien está adorando hace unos días yo estoy preparando un proverso y me no lo puedo comentar miren cómo trabajan a mamás es tan astuto llevó a todos muchos hombres y mujeres a la sodomía los llevó se no saben de qué se trata el homosexualismo que llaman gay hace años los llevó a ese punto desde sodoma desde el tiempo antidiludiano pero en sodoma se reafirma pero como los días de los serán los días de la venida del hijo del hombre hoy están haciendo lo mismo saben una cosa el papá apoya ese ese género lo apoya no está escondido él lo ha dicho voy a decir cosas tremendas mañana los periodistas aclaran las estadísticas que hay en mayo hace unos días atrás voy a adelantar una vez cuando sepan lo que trata de eso que no queremos más maricones que es una palabra fuerte que está sancionada ¿sabían de eso? para la despectiva vulgar baja pero la dijo tan importante es el pecado de la sodomía que ha tomado las instituciones del mundo y ¿saben qué? el papa que es la cabeza del vaticano y de todo ese correjecho del enemigo y de muchísimos millones de personas tuvo que pedir mis perdón increíble él indujo y ahora ya se cansó de ellos ese es el trabajo de satanás satanás primero induce al mal y luego aplaza su presa la llena de culpa se pone la leche eso es lo que hace el enemigo pero antes se maravilló toda la tierra en voz de la bestia dice la palabra del señor entonces adoraron a la bestia y la forma de adoración es todo lo que le pertenece o lo que tiene que ver con ella ya en mano yo digo el domingo exactamente para allá vamos sabe hablemos de la oración un poquito la oración es el culto rendido a lo que se considera una divinidad ¿no es así? son los actos de oración o devoción dirigidos a entidades sobrenaturales como la divinidad adoración en latín es adoratio en griego es la letría que se debe solo a Dios adoración letría pero la otra palabra que es veneración o dulia en latín se llama veneratio en griego es don urea que se puede ofrecer legalmente a los santos a Dios letría a los santos dulia veneración los actos externos de veneración se parecen a los de adoración pero difieren de su objeto e intención o sea que se inclinan al sol igual como sin palabra divinidad pero es aún algo terroral esto es católico no es cristiano no es bíblico es la adoración del creador lo que solo Dios merece las federaciones conocidas como dulia en la teología clásica es el honor y la reverencia a una persona creada por ejemplo perdón se viene a una persona creada no hechos 10 25 cuando Pedro entró salió corriendo a corneble a recibirle y postrándose a sus pies que hizo y lo felicitó que le dijo Pedro que como quisiera mas Pedro le levantó y diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre ahí entendemos que la oracía no tiene nada que ver con lo terrenal y a nadie el terreno se adora ni a una los ángeles dice Juan en Apocalipsis 19 10 y yo le postré a sus pies para adorarle y el ángel y el medito no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen que el testimonio de Jesús adora a quien a Dios porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía que está pasando hoy hay alguien que está pidiendo adoración pero que se la autorizó el diablo si a nadie tenemos que inclinarnos Jesús en el desierto recuerda terminantemente al tentador que le pide que le adore escrito está el Señor tu Dios adorarás eso no se olvidará también es claro a nadie más solamente a Dios ni siquiera los ángeles es impresionante ver un ángel es impactante claro que sí imagínate si a veces si vemos a alguien importante de de un artista o del gobierno alguien que no es común que se ve en la calle a poco no quedamos activados que no será un ángel que viene del cielo y que sí nos causa mucho que nos pague pero ni a una iglesia les hará no la iglesia católica ha recogido esta enseñanza haciendo de la adoración el acto por excelencia del culto de la tría recuerden se viene la tría solamente para Dios pero distinto del llamado de dulia reservado a los santos y del llamado de hiperdulia ¿cuál es la hiperdulia? reservado ¿a quién? a la virgen maría de lo que viene para ellos una explicación de mario la tría que es la madre de Dios y de eso así se debe adorar nosotros como cristianos de la verdad presente entendemos el sacrilegio la herejía la mentira y la burla que se hace en la adoración hacia Dios cuando se adora a María no es que nos damos en contra de los católicos sino de quien nos engañó con todas estas cosas hermanos porque está con la cara donde la Biblia dice que se adore a Pedro a Pablo a Mateo a Juan a Elías a Moisés a María donde la Biblia lo dice no hay un ser de eso pero Satanás quiere involucrar a la humanidad en una falsa adoración porque él la busca en esa adoración poniéndose en el sistema del papá su representante hermanos la adoración es pues el único acto religioso el único acto religioso que no se puede ofrecer a ningún otro dentro del universo no se puede tampoco a la Virgen sino sólo a Dios aquí está su dignidad y soberanía y poder el creador de los cielos y la tierra omnipotente omnipresente omnisciente omnisapiente creador de los cielos y la tierra la adoración la adoración proscúnesis al comienzo indicaba el postrarse rostro en tierra delante de alguien en señal de reverencia y sumisión a los escraúne a los escraúneos a los escraúneos por eso muchas culturas no adoptaron pero no era adoración a los cielos era sumisión también para indicar la actitud exterior correspondiente a la adoración el de doblar las roditas también la genuflexión también está reservado exclusivamente a la divinidad la persona ante la cual uno se postra sobre la tierra es solamente el señor jesucristo en el orden celestial el cordero inmolado y el todo por el mundo amén amén Juan 4.23 pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al padre como en el espíritu y en el verdad porque si es la pinta que está el padre busca que le aporte idolatría entonces ¿qué es? es adorar cualquier otra cosa antes que Dios sea visible o invisible esto significa que la idolatría puede ser externa o interna son los 23 ¿qué dicen? no en verdad Dios es afeno de tanto no te harás imagen oído ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no las atorarás ni me servirás solamente 24 y dice entonces 5 20 hijitos guardados de los 5 no no 2 una pregunta en esta hora ¿por qué hay tantos ídolos en el mundo? ¿saben cuántos dioses tienen los hindúes? como 12 mil los mil tenían más de 5 mil ¿por qué habla tanto? es terrible comercio la idolatría mundial ¿qué no hable en la gente? ¡tom! decía Adolfo las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno esto ya lo sabemos cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel lo adorna con oro y plata lo afirma con clavos y martillos para que no se tambalee tienen que ser transportados porque no pueden caminar no les tengan miedo que ningún van pueden hacer de sí pero tampoco ningún bien creen ni así es así no afecta no se hagan dioses de plata o de oro ni los favores solamente al Señor tu Dios debe seguir y en el mil reculto cumple sus mandamientos lo heres lo sirve le permanece fiel a él que también no me han dicho por qué tanto y yo por qué la gente adora cualquier cosa aquí en México hay de la cría viene de dos lugares cerrados una viene de Babel y la otra viene de Roma ¿cuál viene de Babilón? en México repito hay dos tipos de adoraciones una viene de Babel y la otra viene de Roma ¿cuál viene de Babilón? pues son las mismas ¿eh? ¿qué? pues Babilón de Babilón en Roma también la ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? antes de que llegaran esos pañones y los mexicanos muchas cosas ¿como cuáles? ¿el agua? ¿qué más adorabas? el sol ¿qué más adoraban? el fuego ¿qué más adoraban? la tierra ¿qué más adoraban? todo eso viene de Babilonia todo eso viene de allá por el paganismo ¿qué más adoraban? la adoración al sol el sol azteca ¿desde cuándo? por eso no es fácil que llegue la ley pública porque es adorador al sol fuertemente aquí es fácil la ley pública es posible que llegue antes que no estando salidos ¿es el acierto o no? que dijo sí estadísticamente se dice que México es el segundo país más católico de nosotros ¿sí? sí obviamente la profecía se gana que tiene que salir también pública desde los Estados Unidos como una argentina de generar así que no nos extrañe que del 2004 al 2030 se trabaje fuerte el tiempo sobre eso ¿sí me estoy dando a su mitad? sí la gente está contenta pero cuidado cuidado no me han respondido porque hay tantos en el mundo porque la mayoría de la gente siempre está acostumbrada a ver algo a palpar algo para creer ¿cuál? es para una mayor confusión ¿por qué lo dice la Sierra de los que no? mientras lo vamos a porque México tiene dos líneas la de Babilonia y la de Babilonia la de Babilonia tiene que ver con lo de la tierra lo que vino de las culturas cananeas ¿sí? que ya estaba antes de que llegaran los estandales ¿sí? mis amigos venían allá México fue una de las tiernas que salió de allá y aquí se expandió así que miren de dónde venimos y la toda Sudamérica también nos dicen que pagamos México ¿sí? ¿sí? lo más curioso es que lo que pasó en Roma pasó en México todo lo religioso se unió con el paralismo cuando vinieron los españoles ¿a quién trajeron? ¿no trajeron el fuego? ¿no trajeron el aire? ¿a quién trajeron? a María es cierto trajeron un crucifijo por cierto el Cristo que trajeron un Cristo derrotado todo mal puesto trajeron trajeron a la relación a María si no pregunten ya cuando para que les expliquen la mentira porque han descubierto que no es cierto que dicen los historiadores pero dicen como el país ya todo el mundo cree en eso hay que dejarlos sigue siendo mentira sigue siendo mentira y no estamos ofendiendo a nadie hay libertad estamos predicando la verdad y conoceréis la verdad y la verdad la serán libres ¿sí? y por eso hay que seguir predicando no sé qué rayero vamos a llevar este 12 de diciembre y en qué carro se van a llevar que nos persiguen ¿verdad? bueno no voy a decir mucho porque ya públicamente no vamos a poder avanzar lo cierto es de que ¿cómo basta predicarle a un a un mariano a un guadalotano si no pero está comportando qué cosa no nos encontramos y tenemos que diseñar el mensaje y darle muchas vueltas para poderle decir que está mal que no está bien que no es correcto por eso nos sentimos a la iglesia para poderle un lugar bueno hicieron lo de bravo no sé ¿verdad? hicieron lo de bravo escondió a los espinos el punto es este que México es un país un país pero qué privilegio de todo eso hay verdad presente que yo me gozo y no me canso de agradecerle a Dios por la luz que nos dio nos quitó las vendas de los ojos nos mostró el don profético y no solamente tenemos eso se imaginan ustedes el espíritu de la profecía la reforma pro salud tenemos privilegios grandes porque hay mucha hidrativa en el mundo ¿por qué razón? la sierra del Señor nos dice en eventos del tiempo final que cuando el hombre dejó el sábado fíjense bien dejó el sábado adoró cualquier cosa porque el sábado manifiesta quien es el creador de los siervos de la fiesta el mensaje del primer ángel el segundo y el tercer ángel están martillando contra la idolatría va a vencer la adoración de Dios amén va a vencer la adoración de Dios aunque va a costar un ánimo sin sangre tampoco ni nuestros familiares sabrán una cosa y nosotros nos pongamos de acuerdo tengo un tío no quiero no lo mueven nada ni nadie aunque le hemos llegado a mil hijos y le hemos generado a mil hijos y le hemos creído yo con esto me quiero es triste que no se da una mentira en un engaño que nos va a llevar a una falsa adoración que tiene que ver con la bestia pero el que va en la bestia está adorando a Satanás a un dragón y eso es lo que quiere en el libro aquí no hay cuentas eso es triste y doloroso entonces ¿de dónde vino todo eso? las tradiciones de la adoración panana al Dios Sol que fueron establecidas en Batidón y a Babel mediante el sistema religioso de Dinrod este llegó a ser poderoso en la tierra y llegó a ser el sol considerado así Satanás que buscó a él buscó a él el negocio de la guerra y batalla final en Percia en Roma el sol en Egipto en Raúl en Monos en Grecia a todos Babilonia el centro del culto al sol 25 de diciembre es el nacimiento del Dios Sol Tamuz domingo santo el culto pagano al día del sol romano el domingo impuesto por el catolicismo romano alguien podría decir no ni no a de la Roma ni la revelación es el obispo de la Roma pero si aceptan algo que lo caracteriza a ellos lo que los identifica su marca de autoridad ellos mismos han dicho es el domingo así que no tenemos que llenar un marco de Francisco simplemente tenemos que adorar en un falso día de reposo que es el romano sol invicto dios romano que cada año moría y volvía de la muerte tres días después del 25 de diciembre la adoración al dios sol en la iglesia se hace de diversas maneras el catolicismo romano ha sido tan astuto que se ha involucrado en toda cultura para mostrarles que ellos son parte de la idea de un marco y no un negro se llevó y aquí está el templo católico y a 200 metros está la terapia de adoración que hicieron los jesuitas hace muchos siglos más de 500 años ¿saben que hicieron? fueron parte de los cuadros de ladrillos grandes que habían allá donde habían inscripciones de su dios y los pusieron en el templo en varias partes del templo pusieron a su dios para que aquí se manifestó su dios y eso hizo que se hicieron católicos guardan paros eso es lo que hace el catolicismo hermanos los jesuitas se infiltran para encargar nosotros tenemos que entender que la biblia y solo la biblia tú que huy hasta allá de babel tú que huy protector de alas desplegadas yo te puse allí estabas en el santo monte de dios andabas en medio de las piedras del fuego perfecto y así en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la dignidad se dio en ti en septiembre 28 12 como has caído del cielo olo cero de la mañana hijo de la odora has sido derribado por tierra tú que debilitas a las naciones pero tú dijiste en tu corazón subiría el cielo por encima de las estrellas de dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes me haré semejante al altísimo y seguidas 14 12 al 14 este texto es clave me haré semejante al altísimo no hay nadie igual a dios no hay nadie igual a dios hemos hecho esa imagen dice que el único es Cristo Jesús el único que es como dios y que es dios a él solamente culto de Padre Hijo y Espíritu Santo por eso Apocalipsis 4 dice Santo 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 todas estas cosas son sumamente importantes fue creado como un que hubí lleno de sabiduría y autoridad pudiendo ser para administrar las múltiples actividades de los ángeles tenía acceso al Edén y también al Santo Monte de Dios Lucas 4 5 8 y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo aquí te daré todas estas por esta y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregado y aquí Dios el abor todo esto te lo es impostado mi ador el diablo cree que eres el ador se cree el príncipe de este mundo pero no Cristo ha vencido y eres el dueño de la tierra amén pronto va a rescatar si tú postrado me adorares todo será tuyo respondiendo Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está el Señor tu Dios adorarás y ahí sólo servirás Satanás se había esforzado una vez por las sercas de Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse vete Satanás al Señor tu Dios te darás y ahí sólo servirás pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres Satanás obtiene más éxito fue con los emperadores romanos y les ofreció lo mismo que al Señor Jesús todo esto les daré y les ofreció a los papás si postrado me adoraron ¿saben qué? lo aceptaron porque creen que el papa tiene el poder mundial y no quiere el 99% de la riqueza mundial no quiere el 100% porque se lo ofrecieron la iglesia habiendo rechazado de esta manera a Cristo tuvo que someterse al representante de Satanás el obispo de Roma cuando la iglesia dejó de seguir a Cristo y empezó a unirse al estado perdió su poder perdió todo su poder al papa se le ha dado los títulos propios de la divinidad se le ha titulado Señor Dios al papa se le ha declarado infalible exige que todos los hombres le rindan homenaje la misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto la sostiene aún por medio de la iglesia de Roma y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje así fue como el papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra dotado de autoridad sobre la iglesia y el estado conflicto de los siglos cuarenta y nueve y la historia se va a repetir porque todo presidente de cualquier país candidato a ser presidente tiene que ir a roma ¿se han dado cuenta de eso? ¿sabían ustedes que el hecho de la conquista de México salió la orden del Vaticano? Ellos se han adueñado de todo eso así que los presidentes o presidentalitos no más gobiernan hasta donde les dejan no hay quienes gobiernan arriba de ellos hay una elite mayor y esta está en Roma ahorita están allá los más ricos del mundo es y ahí está entre ellos eso se llama el foro del futuro ¿saben cómo es el foro del futuro? el foro del futuro es el acúmulo para el nuevo orden mundial para concretar todo el gobierno aquí segunda es abolicencia post 3 al 5 nadie se engaña en ninguna manera porque no les hacen que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo del perdizio del cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sea objeto de culto ¿está bien? ¿no? que todo se levanta ¿contra qué? todo lo que se llama Dios ¿y qué más? lo que sea objeto de culto Espíritu Santo tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios una vez suprimido lo que descubría el error Satanás hizo lo que quiso la profecía había declarado que el papado pensaría en cambiar los tiempos y la ley en el 725 no tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los símbolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo se introdujo oradoramente en el culto cristiano la oración de imágenes y religias ahora ahora más santo tomás ahora más santificano santaberta santalucino santiroque que se quedó con el toque hasta por las pulgas hay santo hay santo para chinchos para chinchos para chinchos y para canales para todo así que si no tiene que ese tema no es porque es santo robo se atrevió a borrar de la ley de dios el segundo mandamiento que prohibir la adoración de las imágenes prohibir el espíritu de concesión al paganismo fomentó un más el desprecio de la autoridad del cielo obrando por medio de directores inconversos de la iglesia santana santandó también contra el cuarto mandamiento este es el punto este es el punto final la piedra de toque lo que viene fuerte yo espero que todos los dominicanos pongan atención no estamos en contra de atacándolos solamente queremos que estudien profundamente de las raíces de la adoración del sábado y se den cuenta que el sábado no es de los judíos tampoco del antiguo acto porque la santa ley de dios de los diez mandamientos las dos tablas fueron escritos por el dedo de dios no por moisés tampoco es de moisés la ley es de dios y esto es eterna salmo 119 estudien hermanos que amigos que dominicales estudien el sábado 119 se dan cuenta cuán importante es este santo día que nos recuerden apocalipsis 14 7 que hay que llamar la atención a la verdadera adoración es al creador de los cielos y la tierra Cristo Jesús en su día sábado amén cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado del día que dios se había bendecido y santificado para colocar en su lugar el festivo observado por los paganos como el venerable día del sol el papá lo concluyó por afirmar el asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial y cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia el paganismo había dejado el lugar al papado el dragón dio a la bestia su poder su trono y que más todos se maravillan ante el papa lloran se humillan ante el se alastran aunque sea no sé aunque sea sarcástico aunque tenga humor negro aunque desprestige a Cristo muchos cristianos lloran más al papa que al Dios de los cielos de la tierra que al cristianismo es terrible el cielo se entristece porque el cristianismo está nublado opacado rebajado humillado tan solo tan solo si volvimos a la biblia la palabra de Dios tan solo se volvieron a las palabras del señor que se dice tan solo si dijera queremos hacer lo que dice una si dice Jehová no la tradición católica romana lo que dice la biblia y hablaron el dragón que hacía la autoridad de la iglesia en la iglesia de 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 la iglesia se une con los protestantes y los papistas obrando en armonía con ellos como príncipe de este mundo e imponiéndose a los hombres como así ellos fueran súbditos de su reino y él les tuviera facultado para manejarlos gobernarlos y controlarlos a su antojo hacía que a todos pequeños grandes ricos pobres libres esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y se les permitía infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen ablase e hiciese matar a todo el que no ablase existe un marcado contraste entre los que tienen el sello de Dios y los que adoran a la bestia y a su imagen hermanos esta es la marca de la bestia el 666 el domingo el primer día de la semana el falso día de reposo establecido por la gran mamera de apocalipsis 17 el vaticano roma papal y seguido por sus citas todo movimiento cristianciástico toda congregación evangélica que adora el domingo está con la bestia está con la bestia y sabe no es una burla no es despectiva es una decente y educada advertencia en el amor de Dios hay algo falso hay algo erróneo hay algo equivocado hay algo que estableció satanás a través de la bestia del papado el domingo es el primer día de la semana no el séptimo el domingo es el venerable día del sol que se venera el domingo es mandamiento de hombres el domingo es marca de la autoridad de la bestia de apocalipsis 13 el domingo es una falsa doctrina de Babilonia la grande apocalipsis 14 si usted quiere seguir ahí disfrútenlo pero en mi casa y yo serviremos a mi mamá ah así que van a decir mis abuelos que van a decir mis padres me van a quitar la herencia el que dirán que la socialidad y la sociedad que han mandado primero está Dios y mi salvación primero está Dios es manestero que le trae a Dios antes que a los hombres muchos saben que están mal pero es más poco ah es que este domingo me dejan a ver películas este domingo me dejan hacer deporte este domingo me dejan reunirme con la familia este domingo me dejan ir a a caminar a ver tal partido de fútbol entonces ¿a quién estás hablando si es el domingo y el sábado tienen muchas restricciones que supieran que hay libertad y paz en Cristo el Señor nos dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar el sábado se hizo para estar en compañía con Cristo y encontrar paz y salud por nuestra el sábado es el único día santo establecido por Dios como día de reposo identifica a los que obedecen a Dios y guardan sus mandamientos el domingo es la marca de la autoridad de la iglesia católica romana identifica a los que obedecen los mandamientos de hombres define bien hermano evangélico amigo cristiano vas a seguir mandamientos de hombres no te engañas no son mandamientos de Dios vas a seguir mandamientos de Dios a lo correcto no puedes seguir el domingo el domingo es mandamiento de hombres el sábado es mandamiento de Dios en la Biblia no viene la palabra domingo la única palabra que viene para cerrar el séptimo día es sábado van a querer cambiar van a querer que ya hay Biblias que dicen domingo pero son un sacrilegio una herejía hay de aquel que quita o agregue algo o calentro 22-14 así que concluimos esta parte o adoramos a Dios o adoramos a más no queda de otra solamente hay dos finales la marca de la Biblia es el día de descanso papá el evento de los últimos días 189 el sábado es el séptimo día en el centro del Dios vivo ese 10 20-20 en el corazón de la ley de Dios de los diez mandamientos está cosa que fue cambiada por el Vaticano esto fue cambiado a ti en el día el sábado es el séptimo día y el aventurado es que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad a este camino hacia donde nos lleva la obediencia verdadera y el sello de Dios los que decidan la marca de la ley se traen en el agua de fuego y la sufren cuando se haya tomado la última decisión cuando todo se haya puesto de parte de Cristo y sus mandamientos o de parte del gran apóstata Dios se levantará en su poder y los rapos de quienes han cerrado contra él serán acallados por siempre todo poder opositor recibirá su castigo ¿su qué? su castigo todo poder opositor así que si sé que el sábado es el séptimo día de descanso y no lo esté haciendo preparémonos para el castigo apóstol 17 14 para los que guardan el sábado que son muy pocos muy pocos pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es el señor de señores y el rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles será una lucha tremenda quiero decirles una prueba real de esta lucha es la que está pasando con el plan ¿qué está pasando aquí? la que está pasando en Chihuahua es la que está pasando en México es la que está pasando en Chihuahua intensas olas de calor ¿saben que este calor es provocante? Isaías dice que el sol calentará siete veces pero tú no debería que llegáramos a eso porque primero viene el enlace nos va a llevar a parar y a poder descansar un día a la fuerza el pino económico problemas que ambientales van a hacer que esto venga no de aspecto religioso ¿saben que toda la gente lo va a aceptar? si la hace cuenta que a través del engano la marca de la bestia después de que eso suceda agárrenos ya tienen la vida de Dios y el calentamiento real esto es más grande esto va a estar en los últimos días viene lo que va a estar en los casos esta es una intención para mover leyes a favor del clima a favor del abierto sí que nadie los engañe esto viene de la ONU y viene del Vaticano y viene del 27 y viene del AOMS porque va a haber más pandemias ya hubo muertes ya hubo contagios ¿verdad? y ahora vamos a abrir el corte el calor es que la enfermedad así que hermanos preparados estemos de parte de Cristo esta es la única forma de poder avanzar pero proclamemos 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 la verdadera adoración del sol de justicia que es Cristo Jesús amén que los indica a la luz amén 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 Gracias.